Hola chicos, vamos a estar haciendo un jueguito tan divertido Vamos a estar jugando un juego divertido, se llama Soulcrown 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 y esta tan chivosa estas son las instrucciones que vamos a tener que hacer ok, hay que poner comida en los tenedores y luego tienes que tratar de comértelo y si te los comes dice eat them all before the sun's end to win ok, hay que poner una canción y antes que la canción termine hay que comerse o sea, hay que tienen que comerse todo para ganar pero si no se los comen todo pues pierden ok, hay que poner la cuchara yo soy en el ring soy en el ring y se supone que se vea así y se supone que se vea así en este va a estar poniendo el ring en estas gotas pa que janiel janiel va a tratar de comérselos y tiene que tratar de comérselo antes que se apague la canción que es baja la cabeza janiel en este botón de aquí lo vamos a estar prendiendo y y janiel tiene que tratar de comérselos uy yo hacen spedding mhm so, vamos a poner los dulces ahí y venimos con ustedes ok, pongan la canción gordo ponde la canción dale, antes que se acabe la canción tiene que comértelo ay dale, tienes que comértelo sigue tratando jajaja 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 ok, ahora es el turno de gordo jajaja así que janiel solamente se pudo comer ¿cuánto? uno uno vamos a ver gordo cuánto se va a poder comer ok, y gordo va a empezar en... cuando empiece la canción janiel prende la canción jajaja jajaja sin usar las manos jajaja 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 aprendan la música y eso es ahora aprenden a la música gordo dale que intenta de comértelo no esperate vente para acá para que te veas dale cómetelo cómetelo así que mira otra chance otra chance ok pero vente aquí quédate aquí es que no podía no puedes usar las manos es que no podía lo hizo dale cómete otro cómete otro cógelo cógelo wow pues cada uno se logró comer cada uno se logró comerse más que uno ok es difícil poner como que el site de la cabeza de cada uno obviamente para que no se caiga ni nada y es bien difícil pero vamos a intentar una segunda ronda a ver así que ponle la canción y ahora es el turno de gordo y vamos a aprenderle la música ya se tiene que comer a ver cuánto se come de los que le queda no que irán no lo puedes ayudar ahora es mi turno Max ahora es el turno de zaniel mirate Gordo y ahora es el turno de zaniel Se te fue No, no puedes hacer eso Es que no moría Se te cayó Dale, trata de comerte otro Mírala, mírala, cómetela Chicos, gracias por estar Viendo nuestros videos Suscríbanse Y dadle like Y compártanlo Nos vemos en un próximo ¡Ven! Y los dulces están bien buenos ¿Les gustó el video? ¿Les gustó el juego? Me gustó el juego Muy grande